Gracias, con su permiso, diputada presidenta, compañeros integrantes de la mesa directiva y diputados de esta decimosexta legislatura. Efectivamente, yo pienso que los tiempos han llegado y por ello quiero agradecer públicamente la participación del personal de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social en representación del Poder Ejecutivo. También la participación del Tribunal Superior de Justicia y de manera especial a los compañeros integrantes de la Comisión de Justicia de esta decimosexta legislatura y de mis compañeros de la Comisión de Trabajo y Previsión Social. Pedimos a todos los compañeros diputados que nos den también su apoyo para aprobar este decreto que de una u otra manera transformará la aplicación de la justicia laboral en nuestro Estado. Es cuanto.